Pido permiso señores, este tango, este tango habla por mí y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna pa' llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía de que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos, ¿por qué? Porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. ¡Gracias! 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 El vino que pague yo con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma. ¡Gracias! Almas y tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Deja esa carta Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega la vida Trayendo otro amor ¡Gracias! 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 Subtitulado